Representante Mafe Carrascal, te invito a que estudies de fondo la reforma laboral del gobierno para que te des cuenta por qué atenta contra la generación de empleo y promueve la informalidad. Una vez lo hagas, si es cierto que te mueven los intereses ciudadanos, te invito a que votes nuestra ponencia. Que equilibre, crea justicia al trabajador, protege a las MIPIMES y moderniza un sistema que debe pensar en el futuro. Mensaje, Dillian Francisca Toro. Mafe, te quiero invitar a que estudies de fondo la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional. A ver si encuentras que desincentiva la generación de empleo y aumenta la informalidad. Te cuento por qué. Primero, la inflexibilidad laboral que propone perjudica no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores. Tú que eres joven, digital, ¿no te das cuenta que el empleo cambió? ¿Que ahora se hace remoto? ¿Que los jóvenes tienen horarios variables según sus estudios e incluso tienen varios trabajos? ¿Crees que inflexibilizar las jornadas representa la modernidad? Segundo, la reforma que defiendes acabará con las MIPIMES que generan más del 90% de los empleos en Colombia y son quienes emplean en su mayoría jóvenes, adultos mayores y madres cabeza de familia. ¿Sabrías que la reforma los afecta? Pues deben asumir las cargas económicas como si fueran grandes empresas. Tercero, la reforma laboral del gobierno no se preocupa por los trabajadores informales del país, quienes no pueden acceder a seguridad social. Desconoce una variedad de formas de empleo que es digno y que merece ser protegido. MAPE, te invito a que leas y estudies de manera juiciosa las diferentes propuestas. Una vez lo hagas, si es cierto que te mueven los intereses ciudadanos, te invito a que votes nuestra ponencia de reforma laboral, la que equilibra, crea justicia al trabajador y moderniza un sistema que debe pensar en el futuro y no en un pasado laboral que ya no existe.